Estoy celebrando 15 años de casado con Doña Enferma y qué sorpresa me tiene mi querida mujercita que si no es este chulada de juego de Aristella como me estuvo viendo que lo he jugado varias veces pues ya decidió que era hora de que yo también lo tuviera y obviamente pues les voy a compartir qué viene adentro de la caja porque no puedo aguantar la emoción así que vamos a checar Bienvenido a la humanidad esto es un concerto publicitario de Antejan las reglas es muy bonito el arte, muy bonita las ilustraciones las ilustraciones están bastante chidas Ah, más bien esto es como una guía de trasfondo y aquí están las reglas de Aristella digo, más o menos este ya le sé por lo que he jugado con Bazarro y con Omar pero no está de más irlo conociendo yo para que ya no me ganen y seguramente no me estén haciendo trampas con sus bonos, ¿verdad? No es cierto, viejos de entrada tenemos aquí el bonito tablero hexagonal que tiene dos vistas para, supongo, distintos tipos de juego yo solo he jugado en esta versión no sé en qué varíe esta otra pero ya lo averiguaremos cuando lea las reglas luego estas son las hojas de perdón, los tableros de jugador donde van los personajes por iniciativa se miden los los turnos, los movimientos, la energía y demás también esto ya lo lo vi jugando con mis amigos acá tenemos bastantes toquencitos los de puntos de victoria la sangre estos efectos varios que no sé qué hacen estos son obstáculos y estos otros que no sé qué son que no lo hemos usado cuando jugamos pero bueno los estados de menos dos de energía envenenado menos dos de movimiento congelado y demás esta tira de stickers que todavía no sé qué hagan una guía de referencia rápida de los conceptos de juego y aquí están las tarjetas de personaje ese es 8-Ball vamos a ver qué más trae por aquí los personajes del juego que son 8-Ball la gatita que no sé su nombre este tampoco este tampoco este es Maximus este es el Samurai no recuerdo qué y Wild Bill todavía no conozco bien a los personajes les denme chance y las cartas de las fichas de personajes y las cartas de habilidades de poderes no me acuerdo el nombre que le dan aquí Miyamoto Musashi 8-Ball Mayor Luna la Luna es la que dispara salvaje Gata Parvati Wild Bill Hexer y Maximus ok estas son todas las habilidades y poderes que se usan en el juego algo que tienen en general todo lo que he visto de Corvus Belli es que el arte está muy muy bonito este estilo de cómic me recuerda a mi infancia cuando leía cómics de Star Wars y de Ima y de todos con los dados los dados del juego que ya los he dado manoseando con los que he jugado con mis amigos los de poderes los adicionales los de defensa en fin y lo que más me interesa el plástico aquí está la miniatura de 8-Ball me encanta el personaje o sea el diseño un panda gordo gigantesco con un báculo se me hace algo maravillosamente leucioso son de plástico estos no los había solo los he visto pintados los que son de mis amigos y tienen un poco de líneas de molde de rebabas voy a tener que limpiar un tantito wild bill está bastante chido me encantó este personaje esta es kexer recuerdo lo que acabo de ver parvati luna Miyamoto Sasha y la gata pues bien tengo ya con que divertirme otra cosa más que se suma a la lista de mis miniaturas con pintar pero siendo que es un regalo de aniversario creo que no podré hacerme pato mucho tiempo y tendré que dedicarle tiempo a estas miniaturas para poder jugar esa revancha que me pidió Batsarro y también más partidas que tengo pendientes con Omar así que pues a darle con las minis muchas gracias amor si ves esto porque estoy muy feliz por tener nuevo juego en aniversario bien eso es todo nos vemos la próxima chao